Saludos les habla el pastor Héctor Barrero. En estos días se ha revelado que Estados Unidos gastó millones de dólares en la investigación sobre objetos voladores no identificados llamados OVNIs. El programa fue terminado en el 2012 sin conclusiones contundentes con muchas dudas. Los más importantes científicos se preguntan si estamos solos en el universo y buscan evidencias de otros mundos. Si simplemente el ser humano hubiera aparecido por accidente y existiéramos por una increíble y caprichosa coincidencia, una mezcla de sustancias, pues ciertamente no tendríamos mayor propósito para vivir sino el puramente temporal y humano. Sin ninguna razón ni propósito para vivir, no importaría mucho lo que hiciéramos. La vida humana tendría relativamente poco valor, poco importaría si desapareciéramos nuevamente del universo. A nadie le importaría si no hubiera un creador. Realmente no valdría la pena esforzarse para nada. Lo bueno y lo malo serían meros caprichos humanos. Matar una persona no tendría consecuencia alguna. La vida sería exclusivamente una búsqueda de la satisfacción, de los deseos, de los sentidos, de las pasiones, de la carne, tratando de lograr la mayor felicidad ahora, sin consideración alguna con el futuro más allá de la muerte. Importaría solo la supervivencia del más fuerte. Pero uno de los regalos de Dios es el sentido de propósito, no solo para esta vida, sino para la eternidad. En Juan 10 el Señor Jesús dice, Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna. Dios tiene propósitos eternos con nosotros. Visítenos en Facebook, Comunión de Gracia Internacional Bogotá. Gracias. 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 Gracias.